Hola, IP Lover. Estás en el mejor canal de todo YouTube. Ajá, Canal IP. Y también te dejo un episodio buenazo de Parijuega. ¡Disfrútalo! Ya estamos listos para construir nuestro teatro de sombras. Y los materiales que usaremos son los siguientes. Una caja de cartón, una plancha de cartón, papel manteca, una regla, un cúter, pegamento, en este caso silicona, y plumones de diferentes colores. Primero agarraremos nuestra caja de cartón. Nosotros le hemos cortado las aletas, como pueden ver aquí. Y vamos a cortar un rectángulo en la parte de arriba. Con la ayuda del cúter. Recuerden que para usar el cúter necesitamos supervisión de un adulto. Muy bien, ya vamos terminando. Cortamos un poco más por acá. ¡Y listo! Ahí sale nuestro rectángulo de cartón. ¿Y qué es lo que sigue, Esteban? Muy bien. Ahora vamos a agarrar nuestra caja, que ha quedado así, y vamos a girarla de este lado y la vamos a colocar sobre nuestra plancha de cartón. La ponemos al ras del borde. Y con ayuda de un plumón vamos a marcar todo el borde. ¿Me ayudas con eso? ¡Claro que sí! ¡Listo! Ahora vamos a dejar nuestra caja a un costado por un momento y vamos a centrarnos en nuestra plancha de cartón. Con ayuda de la regla vamos a marcar tres centímetros para dentro de la línea y tres centímetros por afuera de la línea. De esta manera. ¡Ya! Perfecto. Ahora vamos a unir los puntos. Muy bien. Ahora también lo hacemos en la parte de arriba. La parte de arriba la he dejado un poco libre porque quiero hacer un diseño especial. A ver. ¡Listo! Ya tenemos el marco de nuestro teatro de sombras. Ahora tenemos que cortarlo. Aquí nuevamente estamos usando el cúter. Así que es muy importante y por favor que siempre tengan a un adulto supervisado. ¡Listo! Ya está. Ya tenemos el marco de nuestro teatro de sombras. Vamos a dejar esto que nos sobra por aquí. ¿Y ahora qué sigue? Y vamos a tomar una de nuestras hojas de papel mantequilla y la vamos a pegar aquí encima. ¿Sí? Para esto vamos a utilizar goma en barra. Ok. Muy bien. Primero voy a colocar la goma en barra a todo el borde. ¡Listo! Ya lo tenemos listo. Tengo algo que yo sé que te va a encantar. ¿Qué es? ¡Tarán! Mira, hice estas cositas para poder pegarlas como la decoración. ¡Listo! ¡Listo! Ya está. Ahora vamos con uno de los últimos pasos. Vamos a unir nuestro barco con la caja. Colocamos esto de así y esto vamos a unirlo de esta manera. Así. Y para poder pegarlo con la pistola de silicona vamos a ponerlo así. Mucho cuidado también con la pistola de silicona porque está muy, 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 muy caliente. Así que si también tenemos ayuda de un adulto, mejor. Y ahora sí, el momento que han estado esperando. Está a punto de empezar la función del teatro de sombras. ¿Pueden usar la linterna de su celular? Sí. Y yo agarré los muñequitos que tenía y les he colocado un alambre. A ver, este eres tú y este soy yo. Ok. Hola, Danica. Estamos a punto de empezar el programa. Espera. ¿Qué? Esteban, ya me enteré. Me robaste mi almuerzo. ¡No! Yo no te robé nada. Sí, te hiciste que hiciste tú. Te voy a corretear. ¡No! Está bien, te perdón. Muchas gracias. Y, Pelover, estoy seguro que te gustó este video. Por eso te quedaste hasta el final. ¿Por qué no nos das un me gusta? Gracias. Ahora puedes continuar viendo estos videos. Ay, espero que el editor los haya puesto ahí. ¡Gracias!